¿Puedo decir amén? Amén. Pues coge tu biblia conmigo, vamos a oír una palabra del Señor. Estoy muy alegre de estar aquí para predicar hoy, pero en realidad yo he recibido muchísimo a través de los hermanos y hermanas. Mira, qué elocuencia más grande que la palabra que compartió María Fernanda hoy. Amén. Mira, porque está saliendo de un corazón que conoce al Señor, y este es lo más importante. ¿Cuánto voy a decir amén? Amén. Antes que el pastor empiece a llorar de nuevo. Aleluya. Pues coge tu biblia y diga conmigo. Un poco de actitud, ¿vale? Esta es mi biblia. Esta es mi biblia. No te oigo. Esta es mi biblia. Esta es mi biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Confieso audazmente. Confieso audazmente. Confieso audazmente. Que mi mente está alerta. Que mi mente está alerta. Mi corazón receptivo. Mi corazón receptivo. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Estoy listo para recibir. Estoy listo para recibir. La incorruptible. La incorruptible. Indestructible. Indestructible. Eternamente viva la palabra de Dios. Eternamente viva la palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Ahora un poco de actitud. ¿Vale? Jamás. 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 En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues saben que cuando el Señor me dio este mensaje esta semana. Yo estaba pensando que las mujeres tenían su reunión este sábado que viene. Que es sobre mujeres de influencia. Pero mi palabra para hoy del Señor. Tiene tres títulos. Tú puedes elegir cuál te gusta más. ¿Vale? Impactando nuestra sociedad. ¿Ah? Impactando nuestra sociedad. ¿Cuántos quieren impactar nuestra sociedad? Amén. Ellos necesitan una influencia especial en estos días. Otro nombre. Llamado a impactar. Porque nuestro llamamiento, nuestro llamado del Señor es para impactar nuestra sociedad. Cristo nos salvó y nos dejó aquí para hacer algo. Si no, ¿por qué dejarnos aquí a donde podemos caer o hacer errores o fallos cuando Él nos podría llevar directamente al cielo cuando recibimos al Señor? Es que Él tiene un propósito para nosotros aquí. ¿Cuánto puede ser? Amén. Y no es solamente ser salvo. Y aguantar los golpes hasta que llegamos a Él. Sí, soy salvo. Estoy llegando. Estoy. Estoy. No, no. Yo creo que Dios tiene un poco más de victoria. Osvaldo, ¿verdad? Y otro nombre de este mensaje. La bendición de influencia. Amén. ¿Cuántos saben que tienen influencia? No solamente las mujeres. Amén. ¿Solamente ocho? No. Hay un dicho en los Estados Unidos. Que sí, es verdad lo que Ruth dijo. Pero hay otro dicho que dice que el hombre es la cabeza de la casa. Y todos los hombres dicen. Amén. Pero hay otra parte de esto que dice que fue un poco débil, ¿verdad? Los hombres son la cabeza de la familia. Amén. Ajá. Pero las mujeres son la... El cuello. ¿Verdad? Y todas las mujeres dicen. Amén. Wow. Pero saben que nuestro llamado del Señor requiere algo sobrenatural. Recursos y respaldo. ¿Cuántos saben? Que si vamos a impactar a nuestra sociedad. Si quieres impactar en tu trabajo, en tu casa, en tu ciudad, como este Pono. Si viene de Cancelada, o Benajavis, o Marbella, o San Pedro, Sabinillas. Caminas, Ronda, Jimena, 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 Inglaterra. No importa de dónde viene. Amén. O de dónde eres. Que Dios quiere impactar tu sociedad ahí. Amén. Amén. Y no solamente impactar tu vida, pero vamos a necesitar recursos y respaldo sobrenatural. Y estoy alegre para decirte que Dios te va a respaldar. Amén. Y Él tiene todos los recursos que necesitamos. Amén. Hay personas ahora que están empezando a soñar. Hay un edificio. ¿Cuántos cuadros? ¿Bloques de aquí? Diego, ¿dónde está? Dos cuadras. ¿Dos cuadras solamente? Sí. Dos cuadras. Bueno. Dos, tres. Tres, ¿verdad? Tres. La de medio no tiene salida. Sí, sí, sí. Como tres bloques de aquí, hay un lugar a donde repararon los buses del portillo. Y tú puedes poner como mil personas, por lo menos, ahí, ahí. ¡Sí! No tiene columnas ninguna. ¡Oh! Tiene como, no sé, como 15 pies de, 15 metros de altura. Y no hay vecinos al lado, podemos hacer todo el ruido que podemos. Y hay personas que están empezando a soñar. Amén. Y no sé si este es nuestro edificio todavía. No sé si es nuestro. Pero, yo sé que mi padre es dueño de todo. Amén. Y tú puedes decir, oh, no, pero esta persona es dueño de esta propiedad. Ellos nunca van a dejar que los evangélicos entren ahí. Mira, Dios es más grande que cualquier. Amén. Amén. Y Él tiene los recursos y el respaldo que necesitamos para avanzar por sus propósitos. Amén. Y Dios es fiel. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Amén. Y quiero compartir una historia en la vida de Jesús en Lucas capítulo 5. Los primeros 10 versículos. Muy bien. ¡Ah! ¿Alita? ¿Quieres leer? Un día estaba Jesús a orillas del lado de Genezaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. ¿Cuántos pescados han cogido? Nada. Nada. ¿Cuánto puede decir conmigo? Nada. Nada. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pescador. Ahora soy un pescador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. ¡Amén! ¿Cuántos pescadores aquí? Pescadores de hombres y mujeres. ¡Amén! ¡Amén! Hay pecadores y hay pescadores. Y Dios usa ambos. ¡Aleluya! Pero vemos en esta historia algunas cosas. Yo estaba usando otra traducción. La mía es el NBLH. Y solo quiero, en versículo 1, si tienes tu Biblia ahí contigo. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuánto va a decir conmigo? Para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Había una necesidad. Estando Jesús junto al lago de Génesis. Vio dos barcas que estaban a la río del... ¿Se acuerdan? ¿Es que se acuerdan? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!